Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a reflexionar sobre Satanás y su reino y su jerarquía que nos revela nuestro Señor Jesucristo en este profundísimo pasaje del Evangelio de San Lucas, el capítulo 11, versículos 14 a 23 que es una casa dividida contra sí misma. En aquella época la gente conocía del mundo espiritual y conocía del mundo espiritual maligno. No como ahora que estamos adormilados y pensamos que el mundo espiritual a veces pensamos que no existe o lo negamos porque no hay pruebas, por ejemplo, que esta es la falacia del ignorante y vamos a hablar un poquito de lógica también, lógica elemental, lo vamos a explicar muy muy brevísimamente porque nuestro Señor Jesucristo emplea una figura lógica aquí para demostrar la jerarquía del reino de Satanás y de Satanás utiliza una reducción al absurdo. Una reducción al absurdo es, para que ustedes lo entiendan bien, el que no conozca la lógica, es pensar mal, en cometer un error de pensamiento al inicio del pensamiento y llegar a una conclusión habiendo pensado mal. Por ejemplo, lo vamos a poner en un ejemplo sencillísimo. Imagínense que empezamos a pensar mal, por ejemplo, que 2 más 2 son 5. Bueno, todos sabemos que 2 más 2 son 4 y que 2 más 2 más 2 más 2, o sea, 4 veces 2 son 8. Bueno, pues vamos a pensar mal y vamos a decir, vamos a pensar, bueno, ¿y por qué 2 más 2 no son 5? Bueno, pues vamos a pensar mal, que esto es la reducción al absurdo. Vamos a suponer que 2 más 2 son 5, que es cierto. Sabemos que es falso, pero vamos a pensar que es cierto. Para ver lo que ocurre y vamos a llegar a una conclusión absurda. Bueno, pues si 2 más 2 fueran 5, entonces 2 más 2 más 2 más 2 serían 5 más 5. 2 más 2 es 5 y 2 más 2 es 5. 5 más 5 serían 10. Y nosotros sabemos que 2 más 2 más 2 más 2 son 8. Entonces hemos llegado a una conclusión absurda. O sea, 2 más 2 no pueden ser 8 y 10 a la vez. Entonces, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos pensado mal? Pues hemos pensado mal que 2 más 2 son 5. O sea, hemos hecho una reducción al absurdo, que es la figura lógica que utiliza aquí nuestro Señor Jesucristo. 2 más 2 no son 5. Y la figura lógica que utiliza nuestro Señor Jesucristo, que es la que le plantean para tentarle, para intentar decir que nuestro Señor Jesucristo echa un demonio, porque es lo que hace en este versículo, o sea, en este capítulo, echa un demonio, porque él es un demonio. Le dicen, a ver, echas a los demonios, porque por Benzebú, por el príncipe de los demonios. Y nuestro Señor Jesucristo aquí nos revela, con una reducción al absurdo, esta jerarquía. Entonces, vamos a leerlo, vamos a leerlo, y después reflexionarlo un poquito más. Una casa dividida contra sí mismo. Sí mismo. Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Benzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, nuestro Señor Jesucristo les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Aquí nuestro Señor Jesucristo les está diciendo un hecho cierto, un hecho que todo el mundo conoce, que todo reino dividido es asolado, toda casa dividida cae. Esto es lo que nosotros le hemos dicho, que dos más dos son cuatro, y que dos más dos más dos más dos son ocho. O sea, algo que es cierto. Y que todo el mundo, obviamente, está de acuerdo en ello. Entonces, ahora nuestro Señor Jesucristo hace la reducción al absurdo. Diciendo que, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en su reino? Ya que decís que por Benzebú, hecho yo, fueran los demonios. ¿Qué quiere decir aquí nuestro Señor Jesucristo? Es decir, que si nuestro Señor Jesucristo echara fuera demonios, como por Benzebú, por el principio de los demonios, es decir, que un demonio estaría echando a otro demonio, de un humano. Es decir, estaría, nuestro Señor Jesucristo sería un demonio, y estaría echando a un demonio de otro demonio. Pero, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? Que se estaría dividiendo, dividiendo Satanás contra sí mismo, como nos revela nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo permanecerá su reino? Que esta es la reducción al absurdo. Lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que hay una jerarquía, y que ningún demonio puede echar a otro demonio. Que hay unas leyes en ese mundo espiritual maligno, y una jerarquía capitaneada por Satanás. Y nadie puede echar a un demonio de un cuerpo humano. No lo pueden hacer. Pues si yo echo fuera los demonios por Benzebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tantos ellos serán vuestros jueces. Y nuestro Señor Jesucristo está diciendo, los demonios existen, vuestros hijos los echan. Entonces, si yo echo los demonios por Benzebú, ¿por quién los echan vuestros jueces? También los pueden echar. Ellos también podrían ser demonios, está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Los hijos que los echan. Y no son demonios. Es otra prueba más, otra reducción al absurdo, de que los demonios no pueden echar a demonios. de que hay una jerarquía, de que hay unas reglas en ese mundo espiritual maligno. Entonces dice nuestro Señor Jesucristo, y esta es la reducción al absurdo, más si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, dos más dos no son cinco. Los demonios no pueden echarse a ellos mismos. Dos más dos son cuatro. entonces, si yo estoy echando demonios, si, más si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ciertamente yo he traído el reino de Dios a vosotros, y en nombre de Dios Padre echo los demonios. dice nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la reducción al absurdo. Porque si nuestro Señor Jesucristo fuera un demonio echando demonios, lo que ocurriría es que el reino de de Satanás se desvanecería. Y se estaría incumpliendo porque se estaría incumpliendo la ley de que ningún demonio puede echar a otro demonio. Esa es la jerarquía que nos revela nuestro Señor Jesucristo. Y dice nuestro Señor Jesucristo cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Que esa es una de las reglas del mundo demoníaco. Cuando Satanás posee a alguien, cuando un demonio posee a alguien, en paz está lo que posee. ningún otro demonio va a ir a echarle. Nos está revelando nuestro Señor Jesucristo. Fíjense las cosas que nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo del mundo espiritual, del mundo maligno espiritual. Que existe, hermanos y hermanas, en la fe, existe. Que se nos ha olvidado, pero existe. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, dice nuestro Señor Jesucristo que es nuestro Señor Jesucristo el que actúa como más fuerte que Satanás. Que esa es otra regla, hermanos y hermanas, en la fe espiritual y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Que es lo que hace nuestro Señor Jesucristo cuando echa al demonio que era mudo y que habla al mundo después. Y le dice nuestro Señor Jesucristo el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo nos recoge desparrama. Esto, fíjense lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo el mundo espiritual maligno es todo lo que no es con nuestro Señor Jesucristo. El que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama. El que conmigo el que el que no recoge fruto con nuestro Señor Jesucristo lo desparrama para que lo coja otro hermanos hermanos y ese otro ya sabemos quién es Satanás. Fíjense las leyes que nos ha puesto aquí y las reglas que nos ha puesto aquí nuestro Señor Jesucristo del mundo espiritual. Los demonios no pueden no pueden expulsar a otros demonios es decir nuestro Señor Jesucristo ese argumento como expulsa los demonios es un demonio es falso es falso porque los demonios no pueden expulsar a otros demonios solo puede alguien más fuerte que ellos que no es con ellos que no es con ellos o sea tiene que ser alguien externos a ellos que es nuestro Señor Jesucristo el mundo espiritual el mundo espiritual de nuestro Señor Jesucristo de Dios fíjense que están en contra esos dos mundos hermanos hermanos en la fe entonces es un pasaje para meditar profundamente hermanos hermanos en la fe y vamos a reflexionar esta esta este pasaje también con la reflexión de nuestro hermano en la fe porque hay muchísima ensaneanza aquí de nuestro Señor Jesucristo si autem et satanas in se ipsum dividus es cuo modo estabit regnum ipsius si también satanás está dividido en sí mismo como mantendrá su reino Cristo declara que existe el reino de satanás y que además es un reino jerárquico reflexiona nuestro hermano la fe de obediencia a los diferentes niveles demoníacos porque si quiere vencer no puede estar dividido el reino de satanás el mundo espiritual demoníaco es una tiranía de obediencia a las diferentes jerarquías de demonios con satanás como comandante en jefe que cristaliza en la dimensión material como una estructura jerárquica de obediencia a los diferentes niveles de control anticrístico fíjense lo que dice y reflexiona nuestro hermano en la fe todo este mundo espiritual maligno tiene su cristalización o sea se materializa de alguna manera en el mundo en el mundo material en que se materializa se materializa el que no es conmigo contra mí es el que no está con nuestros nuestro señor jesucristo en el mundo material está contra él hermanos hermanas en la fe entonces cualquier 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 sistema material de cualquier tipo que no esté con nuestro señor jesucristo es anticrístico y es una materialización de ese de esa jerarquía maligna del mundo espiritual demonial ejemplos reflexiona nuestro hermano en la fe el mejor ejemplo es la tiranía comunista hermanos hermanas en la fe la tiranía comunista que pretende de barrer barrer de la tierra cristo mediante diferentes estrategias y con las herramientas modernas de control electrónico la tiranía comunista el comunismo es un sistema de organización totalmente materialista no existe el mundo espiritual no existe la dimensión espiritual fíjense que aquí en una casa dividida contra sí misma estaba jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio el mudo habló y la gente se maravilló la gente sabía que existía el mundo espiritual maligno y sabía que existía el mundo espiritual y ninguno le dice te estás inventando esto del mundo espiritual y del mundo espiritual maligno ninguno dice eso algunos de ellos le decían por berzebú príncipe de los demonios echa fuera de los demonios reconocen que existe el mundo espiritual el mundo espiritual maligno y lo que le dicen echas a los demonios porque tú eres otro demonio pero no le dicen no, no eres un demonio no, no existe el mundo espiritual no, te estás inventando esto del mundo espiritual para decir que que no eres un demonio y te estás inventando reglas del mundo espiritual eso no lo dice nadie todos saben en aquella época y todos lo sienten que existe el mundo espiritual y que existe el mundo espiritual maligno y había endemoniados había endemoniados en todo el evangelio hay endemoniados y en aquella época habían endemoniados y ahora mismo existen endemoniados lo que pasa es que no se reconoce pero existen pues el comunismo niega 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 la dimensión espiritual y niega es una capa de invisibilidad de Satanás niega el mundo espiritual maligno niega a Satanás ¿qué más quiere Satanás que pasar desapercibido por el mundo material que recorrer el mundo material escondido esa es una de las virtudes de Satanás esconderse la virtud del demonio está oculta siempre hermanos hermanos en la fe entonces ¿qué ocurre? ¿qué reflexiona nuestra hermana en la fe? que pretenden ahora y es que lo estamos viviendo estamos viviendo en esa época ahora mismo ¿cuántas veces escuchan lo que decimos la palabra nuestro señor Jesucristo al cabo del día? ¿cuántas veces la escuchan? ¿cuántas veces la escuchamos? eso son estrategias de Satanás en los diferentes niveles jerárquicos de este nuevo orden se encuentran títeres a las órdenes de demonios muchas veces sin saberlo reflexiona nuestro hermano en la fe en este nuevo orden y que contribuye al mantenimiento y expansión de esta estructura material demoníaca para un cristiano es importante pues darse cuenta de esta realidad reflexiona nuestro hermano en la fe comprendiendo que el reino de Cristo no es de este mundo que existe el mundo espiritual y como sucedió cuando fue entregado a su sacrificio los humanos volverán a traicionarle y se entregarán completamente a las huestes de Satanás hermanos hermanos en la fe reflexiona nuestro hermano en la fe que volverá a ocurrir toca entonces resistir al maligno en medio de este mundo satánico pero sin pertenecer a él venzamos todas las pruebas confiando en Cristo y bajo la protección y comando de la reina de la creación la santísima Virgen María que como buena madre aplastará la cabeza de Satanás para proteger a sus hijos nuestra esperanza hermanos hermanas en la fe está en nuestro Señor Jesucristo no hay no hay otra no hay otra opción estamos con nuestro Señor Jesucristo si no estamos con nuestro Señor Jesucristo estamos en contra atentos hermanos hermanas en la fe y atentos que este mundo espiritual maligno existe y atentos que ese hombre fuerte armado guarda cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz está lo que pase atentos que cuando Satanás entra se queda hermanos hermanas en la fe solo puede echarle a alguien más fuerte que es nuestro Señor Jesucristo así que para que no entre vamos a armarnos con la palabra de nuestro Señor Jesucristo que es la palabra de Dios que es el verbo que existía antes de nada antes del tiempo y del espacio hermanos hermanas de la fe vamos a pedir que nos proteja del maligno pedir que nos proteja de este reino maligno pedir que nuestro Señor Jesucristo nos proteja que nuestro Señor Jesucristo nos enseñe que recibamos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y que no no pensemos mal como como sugiere nuestro Señor Jesucristo no pensemos mal y aprendamos a pensar que esto también es muy importante lo que dice nuestro Señor Jesucristo aprender a pensar y aprender a usar las figuras lógicas las falacias y en este caso la reducción al absurdo que es pensemos mal algo y vamos a ver lo que pasa para darnos cuenta de que estamos en un error entonces no pensemos que nuestro Señor Jesucristo era un demonio porque los demonios no pueden echarse a sí mismos y porque hay una jerarquía demoníaca y porque arriba del todo está Satanás que es el enemigo hermanos hermanos que Dios les proteja que Dios les bendiga que nuestro Señor Jesucristo les guíe en el camino que la cruz santa sea mi luz cruz santa sit mi lux y que nunca Satanás sea mi guía nunca dragon sit mi lux amén